Gracias, señor presidente. Esta proposición de modificación de la Ley 1, barra 1999, de 12 de marzo, de Ordenación del Turismo a la Comunidad de Madrid, es una iniciativa típica de la izquierda y de la Agenda 2030, que tanto les gusta a todos, aunque no sé cómo se ha atrevido el Partido Socialista a traer en este momento a hablar de uno del Triángulo de las Bermudas de Turismo, Sostenibilidad y PSOE, estando en el centro de este triángulo, Begoña Gómez. Y como pueden ahora observar todas las declaraciones, señor Aldama, todavía mucho peor. Es negativa para los pequeños y medianos empresarios, elevando sus costes, creando más interferencia en la Administración y, por lo tanto, más burocracia, además de la invasión de la autonomía empresarial y la pérdida de competitividad. Propone también una serie de medidas desproporcionadas en salud laboral y proveniendo a la sostenibilidad que tanto les gusta como pretexto para la intervención y así meter mano y regular absolutamente todo. A ustedes la libre empresa les da dolor de cabeza, solo les sirve el control por el control desactivando el crecimiento económico. Voy a hacer una serie de argumentos para, bueno, saber nuestra opinión, porque estamos en contra de esto con lo que supone esta la carga para los sectores hosteleros y turísticos. Lleva, conlleva unos gastos, costos elevados para los empresarios. La obligatoriedad de instalar camas mecánicas o electrónicas generará un gasto significativo para los establecimientos turísticos, a pesar de que es lo contrario que ha dicho la señora Espinar. Este gasto podría perjudicar gravemente a los negocios más pequeños, como hoteles o pensiones familiares que cuentan con menos recursos para asumir esta inversión. Produce impasto en los pequeños negocios. Como he dicho, la normativa impone un calendario riguroso que obliga a realizar la inversión progresiva hasta el famoso 2030, lo cual podría llevar a que muchos pequeños empresarios sean forzados a cerrar debido a la imposibilidad de asumir estos gastos. Este tipo de imposiciones perjudica la libertad económica y empresarial de los ciudadanos, al tiempo que favorece la concentración de la actividad turística de las grandes cadenas hoteleras, con más capacidad económica para afrontar estos cambios en las cámaras mecánicas o electrónicas, desplazando a los pequeños negocios. También vemos que hay una interferencia estatal excesiva y una invasión en la autonomía empresarial. Esta normativa impone restricciones en la forma en que los empresarios deben organizar su negocio, afectando su capacidad de decidir sobre su propio modelo de inversión y funcionamiento. Este tipo de intervenciones van contra la libertad empresarial y promueven una cultura de dependencia regulatoria, limitando la flexibilidad de los negocios para adaptarse al propio contexto y necesidades. Es un aumento también de la burocracia y de la carga administrativa. La propuesta implica, además de la instalación de cámaras mecánicas, que se introduzcan nuevos procedimientos administrativos y sanciones que podían convertirse en una traba burocrática para el sector turístico. Esto, en vez de fomentar el crecimiento, crea un ambiente de vigilancia y sanción que puede desincentivar la inversión y el desarrollo empresarial en la Comunidad de Madrid. Supone también un impacto y pérdida de competitividad regional e internacional. Mientras que otras comunidades y países están centrados en atraer al turismo, a turistas mediante incentivos y reducción de cargas impositivas, imponer este tipo de obligaciones genera una barrera adicional. Este sobrecoste podría llevar a que Madrid sea percibida como un destino más caro y competitivo frente a otras alternativas dentro de España y de Europa, ya que la inversión del sector hotelero y turístico tiene que desarrollar, se traducirá a una subida de precios en las reservas de habitaciones o alejamientos turísticos, como ya ocurrió también con la propuesta de Más Madrid, que apoyó también el PSOE, de querer implementar la ecotasa, con lo cual era un impuesto todavía más. También trae dificultades para adaptarse al mercado global. La propuesta no considera que el turismo es una industria en constante cambio. Exigir inversión fija podría limitar la capacidad del sector para adaptarse a otras innovaciones turísticas en el futuro. Una regulación tan específica puede ser un freno para el sector, evoluciones según las necesidades del mercado y las demandas de los turistas. También pensamos que son unas medidas exageradas de la salud laboral, como en su exposición de motivos principalmente apela el Partido Socialista. Aunque la protección de la salud laboral es importante, esta medida en particular es excesiva e innecesaria. Muchos establecimientos ya cuentan con protocolos y herramientas que garantizan la seguridad y la comodidad de su personal de limpieza, sin tener que recurrir a un gasto tan oneroso como el de instalar camas metálicas. Hay que buscar soluciones alternativas sin costes elevados. Estas soluciones alternativas, como la compra de equipos o autoridades, formación para el personal en técnicas ergonómicas o mejoras en las condiciones generales del trabajo, que pueden resolver el problema de salud laboral sin necesidad de forzar a los empresarios a un gasto estructural tan elevado. Pensamos que adquieren una sostenibilidad como protesto para la intervención. Esta propuesta utiliza como argumento la sostenibilidad y el bienestar del trabajador para imponer nuevas restricciones sin evidencias claras en su necesidad en términos reales. La sostenibilidad no puede ser un motivo para imponer regulaciones que afecten negativamente a los negocios ni para fomentar un intervencionismo excesivo por parte del Estado en la libertad de los empresarios y en el mercado. Esto trae consecuencias negativas para el empleo. Así lo pensamos nosotros. Es como la reducción potencial de la contratación en el sector. Ante el aumento de los costes de implementación de esta medida, algunos establecimientos podrían verse obligados a reducir sus plantillas o a recortar puestos de trabajo. La propuesta, al buscar proteger a las camareras o limpiadoras de piso, podría tener el efecto contrario. Si los empresarios se ven obligados a recortar personal, sería muy grave, para compensar el aumento de los gastos en camas elevables. También pensamos cómo puede ser la dificultad para generar empleo en zonas turísticas pequeñas. Para la zona del turismo es una fuente de empleo importante. Esta medida puede desalentar la inversión y reducir esa oferta de trabajo. Esto impactaría de manera negativa en la economía local, afectando especialmente a los municipios turísticos que dependen de este sector para el empleo y el desarrollo económico. Por tanto, esta modificación en la ley representa una imposición innecesaria, costosa e intervencionista, que no solo afecta a libertad y a la autonomía de los empresarios del sector turístico, sino que también pone en riesgo la competitividad y la oferta de empleo en la Comunidad de Madrid. Esta propuesta no es más que una aplicación directa de la Agenda 2030, como el PSOE hace en su exposición de motivos, como he dicho, y la propuesta justifica la imposición de camas elevables en hoteles y alojamientos en nombre de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, alineándose con la Agenda 2030 de las Naciones Unidas, aprobada en 2015 para sustituir a la olvidada Declaración del Milenio 2000-2015, de la que ya no se acuerda absolutamente nadie. Pero la Agenda 2030 supone un avance preocupante hacia una gobernanza supranacional que impone políticas y restricciones de ámbito nacional y regional, que nos está metiendo con calzador en todos los estamentos de manera brutal. Mergancia averiada, que vende el PSOE, y la izquierda y la extrema izquierda, y que compra de manera también por el PSOE. Esta Agenda y los Objetivos de Desarrollo Sostenible imponen una serie de puntos programáticos que, bajo la apariencia de la estabilidad ideológica, promueven un intervencionismo del Estado. En este caso, utilizar los Objetivos de Desarrollo Sostenible, sobre todo en su punto 8, de trabajo decente y crecimiento económico, es una excusa para imponer cargas económicas e ideológicas, y que tiene una clara contradicción con el principio de soberanía nacional y regional, ya que supone una invasión en el marco legal propio de la Comunidad de Madrid. Y para acabar, quiero referirme a un gran artículo de Fernando del Pino, sobre todo para que los señores más despistados del Partido Popular, que creo que saben lo que es la Agenda 2030, pero la quieren comprar. El lenguaje del documento de la Agenda 2030 ofrece bastante, ya que el Partido Socialista ha hablado tanto en la Agenda 2030, ahora me permite yo también que tenga la oportunidad de criticar lo que significa esto. Esto ofrece bastantes indicios sobre su verdadera naturaleza. En sus 40 páginas, la palabra sostenible aparece mencionada 223 veces, y la palabra inclusiva 23. Por el contrario, el término libertad solo se menciona en tres ocasiones. Familia solo en una, y propiedad privada ninguna, o sea, cero. Coincidiendo con el eslogan del Foro Económico Mundial de Davos, socio estratégico de esta Agenda. Este eslogan dicen, no tendrás nada y serás feliz. Pues eso es a lo que vamos entre todos con esta mercancía totalmente averiada y que ustedes del Partido Popular también compran. En definitiva, bueno, pues lógicamente vamos a votar en contra de esta proposición no de ley, proposición de ley, perdón, de modificación de la ley 1 barra 1999. Muchas gracias. Muchas gracias.